Daniel Ramos presenta Tras las redes Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Para los que están llegando nuevos, me presento, yo soy Daniel Ramos y en este video les voy a dar mis favoritas, 8 favoritas de este reinado internacional del café 2022 que se está llevando a cabo en Manizales y que en pocas horas vamos a conocer quién es la sucesora de Iris Guerra la representante del Salvador, ¿será que habrá back to back? ¿será que no? ¿será un nuevo país que se lleva esta corona del café? pues eso lo vamos a saber en pocas horas sin más preámbulos voy a iniciar con mis favoritas la primera favorita que tengo por acá es a Polonia una rubia espectacular de 18 años de edad mide 1 metro 76 centímetros una mujer imponente, bellísima que físicamente lo tiene todo la mujer es alta, con un buen cuerpo, un buen rostro pero hay un gran detalle y es que no maneja el idioma inglés habla polaco y alemán entonces el reinado internacional del café no tiene buenos traductores así que no creo que la coronen o que la lleven hasta el final no, 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 dudo mucho que pueda llegar a ganar la corona por muy bella que sea los traductores del reinado son pésimos así lo debo decir pero debo admitir que tiene todo para ganar la corona es una mujer extremadamente bella Estados Unidos es otra de las muñequitas de la edición espectacular tiene 28 años de edad y mide 1 metro 79 centímetros es una mujer espectacular tiene todo para ganar es simpática tiene buen cuerpo bueno, espectacular cuerpo diría yo tiene un rostro bellísimo al igual que Polonia pero también voy con lo mismo del inglés el reinado tiene buenos traductores me encantaría que ella obtuviera la corona estoy segurísimo que ella va a llegar a ese top 5 su talón de aquí les va a ser el traductor nuevamente así que esperemos y esto no sea un impedimento y este año renueven esos traductores y puedan tener un buen desenvolvimiento en la noche de coronación Bolivia, otra de mis favoritas ella tiene 20 años de edad mide 1 metro 67 centímetros Camila tiene buen cuerpo tiene un rostro bastante lindo goza de mucha actitud sale a la pasarela y sale con todo eso me gusta muchísimo de ella se ha hecho notar muchísimo en el reinado internacional del café Bolivia no es una banda de peso en ningún concurso de belleza sin embargo siento que ella ha hecho el doble de esfuerzo para decir hola yo estoy aquí véanme yo soy Bolivia y eso es aplaudible una mujer que ha tenido una buena competencia ella ha estado durante todo el reinado toda la competencia del reinado haciéndose notar y lo aplaudo me encantaría verla en ese top 5 estoy seguro de que si yo la tengo en mi top 5 optando por esa corona espero que haga un buen desempeño en la noche final Brasil otra de mis máximas favoritas a la corona ella tiene 21 años de edad mide 1 metro 73 centímetros si algo tiene Brasil es que es una mujer muy pilas es una mujer muy explosiva con mucha actitud no es de la más bella no es de los rostros más guau pero si algo me gusta es su actitud que tiene buen cuerpo esto la puede llevar muy lejos en la competencia rezo a Dios pero rezo que por favor le toque un buen traductor que ella maneje muy bien el idioma inglés y que por supuesto le sepan traducir la respuesta o sea en portugués o sea en inglés porque ya como lo dije los traductores del reinado no son nada buenos y esto le puede quitar quizás la corona yo si la veo a Brasil llegando muy lejos en la competencia El Salvador otra de mis máximas favoritas en la competencia ella tiene 22 años de edad y mide 1 metro 70 a pesar de ser una de las más bajitas en la competencia yo siento que Luciana es una chica que ya sale al escenario y hace que todo el mundo gire a mirarla definitivamente es una chica que se crece en el escenario tiene buen cuerpo un rostro espectacular y yo creo que Luciana está optando por esa corona Luciana está allí por el back to back y está a punto de lograrlo se ha hecho notar durante toda la competencia ha tenido ha ganado un premio previo a la noche final siento que es una chica que a pesar de no medir 1 metro 80 ella lo está dando todo y está muy cerca a la corona ha hecho un buen trabajo y yo creo que sí yo creo que sí puede ganar ese back to back Honduras es otra de mis favoritas ella tiene 22 años de edad mide 1 metro 74 centímetros es de mis consentidas es una morena fabulosa tuve la oportunidad de entrevistarla y tiene una energía maravillosa súper humilde una actitud arrolladora esta morena va con todo y cuidado y si se corona cuidado con Honduras creo que la debilidad de ella es un poquito laboratoria que se extiende demasiado al hablar espero haya controlado esto y vaya con todo por esa corona a mí ella escénicamente me encanta ella es todo una reina internacional del café México es otra de mis favoritas ella tiene 27 años de edad y mide 1 metro 76 centímetros México por allí leí en redes sociales que es la doble de alma mesa la Miss Universo 2020 y físicamente sí se parece bastante es una mujer que recorrido en concursos de belleza nacionales en su país es una mujer bellísima tiene buen cuerpo habla muy bien es profesional yo creo que ella puede llegar bastante lejos en la competencia la tengo en mi top 5 de ganadoras estoy segurísimo que México va a llegar a ese top final porque tiene una puesta en escena bastante linda y ha tenido una competencia bastante buena durante el este certamen del reinado internacional del café Venezuela es otra de mis favoritas y Venezuela tiene 22 años de edad mide 1 metro 74 centímetros Ismelis es todo lo que busca el reinado internacional del café una mujer que sabe se ha preparado mucho para saber esto del café es una mujer que tiene una escena maravillosa ha estado en el ojo del público desde que llegó a Manizales siempre ha estado en el top de las favoritas se maneja muy bien en el escenario sabe competir ya tiene experiencia en concursos de belleza es una chica completa que también fácilmente se podría coronar como reina internacional del café Ismelis por supuesto tiene una gran fanaticada que la ha estado apoyando y se ha estado posicionando en el gusto del público como una de las máximas a coronarse bueno mi gente estas fueron mis favoritas del reinado internacional del café 2022 ahora yo quiero saber cuáles son tus favoritas déjamelo saber aquí abajo en los comentarios los invito a que me regalen un like no les va a tomar mucho tiempo regalenme un like suscríbete y activa la campanita para que les avise cuando subo un nuevo video por acá voy a estar transmitiendo la final del reinado internacional del café aquí en mi canal de youtube así que no se lo pierdan recuerden seguirme en instagram como arroba soy daniel ramos por allá también ando subiendo mucho contenido y nos vemos en un próximo video chao chao dale me gusta suscríbete y activa la campanita 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 Gracias.